Señoras y señores, sean bienvenidos a un podcast más. La verdad es que no sabemos cómo se llama este maldito y ojete podcast. A mi lado, el buen Choco Comediante. Choco, ¿cómo estás? Bien, compañero. Bravo. Aplaudan, hijos de la chingada. Hola, culeros. Bien, todos. ¿Qué onda, compañero? ¿Cómo andas? Bien, güey. Bien chingón. Felicidades. Bien moscado el cotorrado desde el inicio. Cuando dices comparito, ya quita ese podcast ya. Si al principio dices comparito, al referirte quita ese podcast. ¿Es cierto? ¿Por qué dije eso, güey? Oye, güey, qué chingón tenerte aquí, güey. Bienvenido a MB Productions. Gracias, compadre. Gracias. Oye, güey, vamos a hablar de notas. Ah, picosas. Desde el inicio. Desde el inicio, de una vez. Que duramos un chingo en buscar las pinches notas. Ya no hay nada, güey. Es que ahorita necesitamos que tiemble en Haití o en Chile o aquí en Ciudad de México. Ya ves que... Llamero, Llamero. Llamero, es acerca la fecha de... Se hace en simulacro, ¿no? Sí. Pero se convierte en realidad, güey. Eso es lo peor. El año pasado fue un simulacro y... ¿Y pasó? Y pasó, güey. O sea, no sé qué tan... O sea, qué tan beneficiados estuvieron al hacer el simulacro porque... Porque ya en el momento dices, a la verga y... Es que, güey, fíjate que un mexicano, güey, tiene esto, güey. Que dice las cosas, güey, y se vuelve en realidad, güey. Sí. Pero nada más las cosas malas, güey. Lo culero. Es lo culero, güey. No podemos tener un presidente más culero. Vámonos. Pero no vamos a hablar de política. No, claro que no. Porque nos van a cancelar. Es correcto. Pero bueno, Choco, ¿traías ahí alguna nota media cotorrona? Pues, de hecho, hablando del gobierno. Del gobierno. Queche gobierno, puto. Queche gobierno, puto. Hablando de eso, güey. Oye, ¿qué onda con los libros de la CEP? Ah, sí vi ese pedo. Porque mucha gente se queja y mucha gente está a favor. ¿Tú qué opinas? O sea, ¿estás a favor o en contra? A ver, yo la verdad no sé qué está pasando. Más que nada por el contenido que trae, güey. Pero ¿qué es lo que alegan? A ver, dame tantito contexto. Es que mira, empiezan algunas personas que se empiezan a quejar. Empiezan algunas personas que se empiezan a quejar. No, se quejan algunas personas. Más esto. Más en este podcast de mierda. Se empiezan a quejar, güey, de que el contenido no es apto para los niños, güey. Porque te hablan desde el inicio como de relaciones sexuales, güey. Pero ni siquiera te lo disfrazan, güey. O sea, como que hacer el amor. No, te lo hacen como que van a coger. Casi así, güey. Más explícito el pedo. Exactamente. Y muchas personas se están quejando, güey. De hecho, en Chiapas acaba de pasar, güey, que muchas madres de familia quemaron los libros completamente. Sí, güey, sí. Hay un video, güey. Ahí lo van a estar viendo. ¿Cómo de que no? Dice el editor que no. Dice el editor que no. Lo único que hace, güey. Nos deja como pendejos a nosotros. Pero sí, sí vi el video, güey, donde estaban quemando todo ese rollo. La neta es que sí está muy culero cuando te metes con la educación porque los niños son los que... El futuro, güey. Pero es que también, como te digo, es México, güey. Son otros tiempos, aparte. No, y aparte, güey, deja tú... Las mismas mamás que se quejan de eso, güey. Son las mismas que se ponen de que a bailar en las pinches escuelas perreo y la chingada. Las mismas personas que se ponen a ver la casa de los famosos, güey. Eh, por eso, güey. O sea, no en malpuedo, güey. Sí, no, con doble moral, o sea. Ajá, exactamente, güey. Que estás viendo contenido de ese tipo, güey. Incluso, de repente, hasta tus hijos, Tim, infierno, y que no sé qué. Ahora te vienes a quejar de esto, güey. No, y yo creo que también, hablando un poquito acerca de eso, a veces las mamás, güey, pues, no cuidan el contenido que ven sus hijos en internet. O sea, y quieren que, obviamente, la escuela es para educar y todo ese rollo, pero creo que las generaciones han cambiado y, obviamente, creo que hay un poquito más de libertad. O sea, estaba viendo algo así que los libros de la CEP ya no van a ser gratuitos, entonces también no sé cómo está el rollo, la neta no estoy muy enterado. Pero sí, güey, está medio raro eso, ¿no? Ahora, yo coincido con ese pedo de los libros, pero que venga Carelli Ruiz en la página 33. Está. Y una foto de, este, Only. Deja tú, abajo viene el link. Sí, el QR, para que los niños se metan y caigan. Entonces ahí, no, no es cierto. Este, pero sí está de la, me imagino que está así la Carelli, ¿no? Así de que, este, hoy vamos a aprender anatomía, ciencias naturales, se habla en su página 32. Sí. Y Carelli Ruiz así se llama. Ah, no, disculpen, no era la 32, es la 35, en la 32 te lo traigo brasier. Sí. Sí, va aumentando, va aumentando. Sí, sí, sí. Porque antes era muy, ¿cómo se podría decir? Era muchísimo tabú cuando estabas en tercero o cuarto de primaria. ¿Tú te acuerdas de esos tiempos? O sea, cuando nos decían en la página justo en la página de ciencias naturales en donde venía el cuerpo humano y se veía el pito del güey. ¿No te la jalabas tú con eso? Con el pito no. Se la jalaba él. A mí, entonces yo era el raro. Se la jalaba él, güey, imagínate. Eh, ¿por qué no hay a culo? ¿Por qué? Porque no, güey, lo peor es como que, eh, güey, qué pedo, güey. Y luego el profe, ¿por qué no tiene pito otra persona? O es que se le acabó, se le desgastó, güey. Aparte, el libro de Rasca y huele como los catálogos de Abón. Huele a Inglera. No, mames. A pura Inglera. Güey, de hecho sí es cierto, en ese tiempo era, pues, natural que vinieran ese tipo de contenido, güey. Sí. Pero del cuerpo humano de alguna forma, güey. Claro, claro. No, no, pito como tal, ¿estás de acuerdo? Que daba pena, sí daba pena verlo y como que al momento de abrirlo en esa página decías, sí, güey. O sea, te sacabas de pedo porque no, era normal que estuvieran en los libros, pero no era tan normal estarlo viendo a cada rato. Exacto. O esos temas, güey, exactamente. Y aparte, eras tú, o sea, tú decías, es muy raro que hablemos de esto, entonces cuando hablan, nunca faltan, nunca faltan los pinches, este, alumnos que, ay, el pito. Siempre hay pendejos así, ¿verdad? Que sí, como que se clavan con ese tema y como que no lo toman en serio. ¿Nunca te pasó así de que tenías a tu compañera así? Y luego de repente ves, ah, una vagina, a ver, así son, a ver. Pendejada, 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 pendejada. De hecho tengo, a ver, tengo denuncias. De hecho tengo denuncias. No, 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 este. Hablando de demandas. Hablando de demandas. Este, qué onda con. Pero bueno, no, la neta, mira, los libros son para educar mientras creo que la gente, aparte, mira, creo que no vamos a saber cómo van a estar educados nuestros hijos hasta dentro de 10 años, ¿estás de acuerdo? No nos va a tocar, es un proceso que, que tarda en saberse si, si es mejor lo que hicieron con los libros o es peor. Entonces, pues bueno, digo, vamos a ver qué es lo que pasa. Y en cuestión de eso, ¿tú qué opinas? ¿Hicieron bien, por ejemplo, las personas estas de Chiapas, hicieron bien a quemar los libros y eso? No, mira, para empezar, justo es una doble moral, güey. Estás quemando algo y estás dañando al medio ambiente también, entonces. Y pagaste. Y pagaste, sí. Pagaste por los libros, lo peor, güey. Lo peor. Ah, voy a pagar y no los quemo, chingue su madre. No mames, mejor quemar el billete, güey. Sí, a la verdad, mejor directo. No, pero la neta es que sí está de la chingada, güey, porque pues, te digo, estás dañando también el medio ambiente, o sea, no eres coherente en cosas, güey, entonces sí está de la chingada. ¿Tú qué piensas? ¿Sí crees que estuvo nefasto? Pues es que la misma opinión, güey, porque, pues sí, güey, o sea, primero te pones a defender algo que para muchos es vulgar, güey, y después algo que es como que digamos natural o normal, güey, o lo van a normalizar en los libros, y te pones a discutir por eso, güey, entonces como que... Sí. Entonces, pues sí. ¿Otras notas? Oye, güey, sí, traigo una pinche nota, pero impresionante, no sabes cuánto me tardé. No me quisiste decir... Porque te dije, en el podcast va a ser, este, no mames, un boom. Miguel Bosé. Ojeta, yo sí te dije, güey. Miguel Bosé. Confirma que Comando Armado asaltó a su vivienda. La que me robaste, culero. No, ¿cómo crees? El cantante, pues, confirmó a través de un comunicado que diez ojetes, o sea, cuando hacen ese tipo de cosas, son varios, ¿no? Normalmente, ubicada en la Alcaldía Álvaro Obregón, en Ciudad de México. Bueno, pues al parecer, Miguel Bosé vive en Ciudad de México, y pues llegó un Comando Armado, le, pues llegaron a su casa y sus trajeron sus pertenencias, ¿correcto? Tengo entendido que era, cuando llegaron, le cantaron, seré tu amante bandido, bandido, dame tu reloj, hijo de tu puta madre, al mismo tiempo. Oye, ahorita tocaste un tema importante, güey. Sí. Ahora te das cuenta, güey, que muchos artistas que son mexicanos, güey, no viven en México, güey. Y muchos extranjeros se vienen a vivir aquí. Ajá. Este güey es español, ¿no? Sí, sí. Tengo entendido. Entonces. Ahora imagínate, ahora va a decir, no, mejor sí me voy a Estados Unidos, güey. Es que la delincuencia, digo, está cabrona en cualquier, en cualquier lado, pero Ciudad de México en sí. Sí, está muy. Es una noticia muy grande, digo, le pudieron haber robado a Juan Pérez, pero pues no sale noticia, pero como obviamente es un artista. Exactamente. Todos conocen la chica. De hecho, yo lo que había leído en eso es de que los tenían amarrados, güey. ¿A quién? A Miguel Bosé y a su familia. No mames. Los tenían amarrados. Estaban durante dos horas, algo así, había leído y, o sea, les quitaron todas las pertenencias y la chingada y luego ya después. Ahora, yo creo que esa banda se las ingenia bien machín para poder librar. O ya tenían a alguien conocido. Sí, es que también es eso, güey. Muchas veces también ponen el dedo y, no mames, pues les hace, les facilita el trabajo en corto. Entonces, tienen también sus mañas bien cabronas. Hace poquito estaba platicando con un buen amigo que acaba de salir del penacho y, este, del penal para la gente que, no sé, para ese arroba. Para la gente que fue a la escuela de paga. De paga, sí, de paga. Privada. Este güey dice que todos los días, güey, se aventaba un churrito, un toque adentro del penal. No mames, que agusticidad. O sea, lo que estoy diciendo. Sí, güey. Pero le cobraban 100 pesos y era la mitad de un toque. Y, obviamente, dice que le da un toque y lo apagaba así de que, quitándole el oxígeno, va, para que no se consumiera. Y luego pasaba una hora el efecto, pero adentro del penal, güey. No mames. Y ahí, dice, también me contó que todos los días tomaba chocolatito. ¿De hecho? ¿Por qué? Este no lo hizo en el penal. No seas mamón. Te lo juro. ¿Estuviste en el penal? No. Pero, bueno. Pero fuiste a hacértelo ahí. Fui a hacérmelo ahí. Y dije, pinches tatuadores de acá no van a... Sí, sí, sí. Te jugué al penal. Cuando le dijiste a tu mamá, me voy a hacer un tatuaje en una zona donde nadie sepa. En el penal del topo de chico. Ah, en el culo. En el culo. En el penal del topo. Entonces, el vato me decía que tomaba chocolatito caliente, güey, todas las mañanas, pero era un vaso de agua caliente y el Nesquik, o sea, el chocolate, tal cual. Pero era agua normal, o sea, no leche, no nada. Y dice que sabía como los del Seven. No mames. Fue lo que me dijo. Jamás he probado con leche. ¿Cómo? Digo, con leche, con agua. Con agua, no, 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 ni yo, güey. Entonces... Hay que probarlo. Hay que ir a la cárcel, hacerlo y comprobarlo. Oye, güey, me imagino a Miguel Bosé. Regresando al tema. Sí, ah, sí. Miguel Bosé. Me fui a la mierda, perdón. Regresando al tema, güey. Me imagino los fetiches o así, fantasías de Miguel Bosé con sus empleados, o no sé, güey. De que, ah, cómo me gustaría que me amarraran y me hicieran algo. Sí. Lo amarraron y le robaron todo. Sí, sí, sí. En el escuelero, güey. No, 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 pobrecillo. Oye, cómo me gustaría que viniera en un comando armado. Me cachetearan a la verga. Me cachetearan, me cantara amante bandido. Y hicieran estos movimientos mientras me la dejan caer bien duro. Pero ese tipo de cosas es lo que uno se tiene. ¿Tienes? Ah, no, no tienes otra, ¿verdad? Sí, cómo no. Ah, eso, Michoacol. Vienes más preparado que todos. Tengo como diez. A ver, ¿cuál es la otra? La Leagues Cup. Ah, sí, cierto, güey. ¿Cómo has visto hasta ahorita, güey? Pues ya ahorita ya es campeón en el Inter de Miami. Sí, pero bueno, ¿cómo lo viste hasta ahorita? Bueno, pues yo creo que fue un... Para empezar la Liga MX se los llevó la chingada por los tipos... Para empezar son ocho equipos nada más que entraron de la Liga MX. Contra un chingo de la MLS. ¿Los distancias en irse de un lado a otro? ¿Quieras o no? Un viaje sí te pesa bien machín. Y como quiera. El partido creo que yo, para lo personal, más injusto que vi fue el de la América contra... ¿El más qué? El más injusto para la América fue el de la América contra, creo que era Los Ángeles. Sí, Los Ángeles. No. Sí, ¿no? ¿Que perdieron? Sí. Nashville. ¿Sí? Nashville. O sea, que pasó de que ya iba, creo que ganando la América o iban empatados, no sé qué. Y ya se iba a acabar el partido y les ponen 12 minutos, güey. Anota gol. Ah, sí, sí. Anota gol. Claro. De la MLS, MLS, LMMS. El MLS, MLG. La banda MS. La banda MS. Y lo anotan gol y boom, se acabó el partido. Sí, sí, sí. Es mamón, güey. Sí, creo que hubo, el arbitraje sí estuvo de la chingada porque no eran árbitros muy capaces, la neta. Sí agarraban árbitros de Honduras, de... Digo, no estoy diciendo que los de Honduras no sean capaces. Bueno. Bueno. No estoy tratando de cuidar cada vez más tus palabras. Cuando alentas más las cosas es que la vas cagando cada vez más. Sí, güey. Es como te metes a un pantano y te vas así hundiendo. Sí, güey. Bueno. Ya piensas a pensar mal las cosas. O sea, pon tú que si eres puta. Oye, acá me la cagaste. Pero no te lo estoy diciendo. Bueno, este, sí, está de la chingada. No, creo que no les favoreció mucho a la Liga MX el participar en esto. Hubo mucho dinero de por medio, no mames. Los pinches gringos venden un chingo cuando los equipos mexicanos van a Estados Unidos a jugar. No, ¿y ahora con Messi? Ah, no, muchísimo más, güey. Es un chingo, güey. Pero ya se veía, desde que Messi estaba ahí, hacen el torneo, ya sabes para dónde va. Ahora, es un equipo que es recientemente, es nuevo, güey. O sea, no tiene mucho. Beckham lo agarró y la neta, le ha metido cariño, le ha metido dinero sobre todo. Y a billetazos ha intentado comprar y creo que lo está logrando. Pero bueno, la Liga MX Cup, chingas a tu madre. Si hubiera ganado un mexicano, no hubiera chingado a tu madre. Pero como lo ganó a Zenith, ¿qué pensamos de la Liga MX Cup? ¿Todo bien por allá? Bendito me Cristo, todo bien. No, 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 ¿de qué estamos hablando? No sabes, sí. Es típico, cuando no sabes qué hacer tú, Dizzy. No, esta gente le gusta el sereno. Sí. Oye, güey, yo traigo otra nota, porque en el podcast pasado hablaba yo de Yaritza y su esencia, que hizo este tipo de comentarios. Sus padres les hizo una entrevista a Pepe Garza, que es un cabrón que es productor, que es de radio, es una chingunada y una eminencia. Pepe Garza y hace todo el hijo de la chingunada. Sí, no mames, nada más ponerse pelo, eso no lo hace. No lo ha hecho, ¿no? No lo ha hecho todavía. Creo que su pelo... Su pelo... No me salió. Corta. Pelosonalidad ibas a decir. Sí, algo así, güey. Qué chingunada, no me salió, güey. En mi mente escuchó bien, güey. Sí, cuando tú chistes escuché con madre en tu mente. Bueno, los papás le hizo una entrevista, güey, Pepe Garza, y les preguntó qué pensaban, pues, de todos los ataques que ha recibido su hija, de todos los usuarios que se dejaron de seguir al grupo como tal, y pues los señores empezaron... El señor empezó a llorar, la neta, la señora, que sentía muy feo por su hija, que ellos siempre le han inculcado el amor a México, pero pues que son errores que creo que estaban condenando muy cabrón a la pobre niña y a los chavos, ¿no? Entonces, pues, la nota aquí es que los papás, pues, se sienten muy mal, ¿no? Porque hasta ellos yo creo que les ha llovido hate. Sí, como chingados, no, güey. Entonces, este... Me imagino así los pinches haters de... Ustedes no les enseñan nuestra cultura mexicana, hijos de la chingada, me imagino. Pero imagínate que como quiera... Vamos a volver a lo mismo de la educación, de lo que estábamos hablando al inicio, güey. Incluso no importa si educas bien a tu hijo, güey, de que, ah, para que veas esto normal o esto está bien o esto está mal. Ya depende del huerco, güey. Muchos, imagínate, los crían chido, güey, y al final terminan en el penal. Sí. Tomándose un churrito. Claro, no, no, no. Con un squeaky agua. Qué pendejo, sí. Puede pasar, güey. Claro, yo creo que ya es... Hay banda que les das todo y a veces eso les afecta, güey. O sea, el que tengan todo y se les sube a la cabeza y en un rato ahí andan asaltando y la chingada o no les satisface. Creo que ya va dependiendo de la personalidad de cada quien, ¿no? Exactamente. Entonces, bueno, pues ahí los padres se sintieron un poquito como que arrepentidos de lo que pasó, de lo sucedido con esto que pasó. Y la neta, pues bueno, digo, ¿quiénes somos para juzgar? Me creó Choco. Después del chisme, ¿quiénes somos para juzgar y de criticar? El chico mentario de tía gacha, ¿no? Sí, güey. Pero bueno. Pero bueno. Diosito me los bendiga. Diosito me los bendiga. Yo sé que estás embarazada de tres niños. Sí. De diferente papá. De diferente papá. Y a ni uno conoces porque te fuiste de puta. Porque ya ves que hay tías sin filtro. Sí, sí, sí. Porque te fuiste de putita, hija. Eso fue el problema. Pero mira. Solo Dios sabe. Solo Dios sabe. Y ya después de que te tiró todo, güey. Pero solo Dios sabe. Y tú sabes también. Y tú sabes también. Y eso se lo dijo en la mañana y después una foto de Piolín. Que tengas buen día. Sí, que tengas buen día en el grupo. Estos tíos son los más rencorosos, güey. Yo tengo una tía que no vale verga. No, mami. Que si ve el podcast, güey. Vas a ver quién es. Vas a ver quién es. Vas a decir, ah, sí soy. Tanto no vale verga que si ve el podcast se va a dar cuenta que es ella. Salas, borra esto. Señores, nos vemos hasta aquí el podcast. Muchas gracias, mi querido Choco, por haber estado. Coparito. Coparito. Ya, buenito. Abriste y cerraste el podcast de la verga. Oye, esto va a ser una... No lo vuelvas a abrir así y a cerrar así. Vamos a poner el nombre del podcast a llamar qué mierda con Choco. No, con Parito, con Choco. Con Parito, con Choco. Con Parito, con Choco. Algo más que decir, Choco. Tus redes sociales van a estar apareciendo aquí abajo. ¿Dónde? Aquí abajo. No. Ah, pues me pueden seguir así como... Que empiecen así a salir. De repente, güey. El esquizofrénico. A la verga, mis redes aquí. Vienes esquizofrénico después de chingarme de mi chocolate. Con agua y un churrito. Con agua. Oye, ¿sabes qué me dijeron? Perdón, güey. Antes que se me vaya el pedo. Estos güeyes cuando andan bien erizos y que no traen para el churrito. Se pican el culo. Se pican el culo y quiero intentarlo contigo. ¿Cómo ves? Era una propuesta, no era un podcast en realidad. No, este... Pelan la papa, güey. Guacha esto. Pelan la papa, las... ¿Cómo se llaman las...? ¿Cómo se llaman lo que quitan? Cáscara, la cáscara, carajo. La pegan en el foco. La dejan un rato, güey. Te lo juro. Y luego ya cuando cae, sale ya como polvor. La meten en el culo. No. No, no, no. La hacen... Cae en polvo para una pipa, güey. O sea, así como un polvorón. Y agarran todo el ven. Ah, no es cierto. No, este... Con esto, güey. Y listo, ya se lo tiran. Esto nada más era mame. Esto nada más era para hacerse pendejo un rato. El tolbeno es lo que hace. No, dice que con eso, güey, se lo fuman. Y que te da un pinche avionzote bien duro, güey. Pero que nada más son un minuto. Información que cura con Eric Orduña. Información que cura y drogas nuevas. Este... De rato los marros en chingas. De rato los marros en chingas. Oye... Toda la frutería sin papa, güey. O con papa pelada nada más, güey. Sí, en vez de la pura cáscara. La pura cáscara. No, yo la pelo. Si quiero, yo se la pelo. Yo se la pelo. Yo se la pelo. Este... Y pues bueno, droguense con papas. Hablando ahorita de... Ya, ya puedes despedirnos. Sí. Hablando de lo del Nesquig. ¿De qué? Con esa mamada, güey. Con agua. Voy a llegar a la casa. Sí, hacerlo, güey. Téntalo. El chile, güey. Dicen que es como el sában. ¿Qué es lo más así raro que te has preparado, güey, para comer? Ah, ¿cuando ando de bajada y sin frenos? Simón. Eh... Sí comparito. Puta madre. Sí comparito, güey. El comparito me hace que me den ganas de agarrarte a vergasos, choco. Te lo paso cuando andemos en la peda. En la peda sin el pedo. Sí comparito. Este, creo que lo más raro, güey, ha sido... ¿Cereal con coca? ¿Cereal con coca? Sí, cereal con coca. ¿Algo unas líneas en el cereal? ¿Así? Bueno, el azúcar que le queda a lo del cereal hasta menos abajo. Sí, hasta menos abajo. ¿No te la comes esa? Lo averiguaremos. Ok, perfecto. ¿Tú? ¿Cuál es lo más raro que te has comido? Pues que yo no me drogo, güey, tanto. Tanto. Pero no importa, o sea, lo que come. Lo más raro que me... Se me hace que... No sé, güey, la neta... Fíjate, ¿y tú hiciste la pregunta, gente? Sí, pero pues que yo tengo... Siempre pregunto lo mismo. Como no tengo tema de conversación... Pero vamos. A ver qué chingas dije. No, güey, pues nada, nada más... Cereal con agua. No, pues nada. Yo como cosas normales. Normales. ¿Qué no estás haciendo? Muy normales. Bien nutritivo yo de madre. Bueno, igual lo piensas y en el siguiente... Tienes una semana para pensarlo. Para pensar, sí. Ya cuando llegues... Tengo que probar un chingo de comidas raras esta semana. Sí, esta semana. Oye, tacos de popó a la verga, así da. ¡Ja, no, güey! Tacos de caca. Señores, hasta aquí el podcast del día de hoy. Muchas gracias por acompañarnos. Recuerden suscribirse, activar la campanita y darle like. Los queremos mucho, Choco. ¿Algo más que decir? Y los queremos ver triunfar. ¿A qué? No, ya. Esto fue, Lago. Esto fue... No, no, no. Nos vemos. Bye. Hasta luego. La gozadera, Morning Show. La gozadera, Morning Show.